Es curioso porque esa hija se ha criado completamente diferente a los otros hijos. El primer hijo siempre lo sabe todo, por vuestra inconsciencia y vuestra ignorancia. Comete todos los errores del mundo. Está tan pendiente. Esa niña se ha criado sola, sus hermanos. Ha pasado ahí como una especie de abandono dichoso, alegre, de descubrir su terreno. Bueno, porque los hijos, los niños, solo tienen miedo a dos cosas. Caerse y miedo a sonidos fuertes. Todos los demás sonidos son, miedos son aprendidos. Imaginaros un niño pequeño de tres años, cuatro años, crea un árbol y ve que se puede subir. Y alegremente empieza a descubrir cómo se sube el árbol. ¿Qué hace su madre? ¿Qué te vas a caer? Tenemos el drama y el animal. Hay que tener miedo a este árbol. Si solo tienen algo, ¿no? Que no ven el daño que se pueden hacer. Y van aprendiendo a tener miedo, pero son miedos que nosotros proyectamos sobre ellos. Si dejásemos que los niños hiciesen lo que han venido a hacer, serían felices y los padres también. Pero como los tenemos que comprimir dentro de esta sociedad, moldearles para que se adapten a vuestras reglas en la sociedad, es como se estropean. No pueden, pero como ellos son tan puros e inocentes cuando nacen y van codificándose con el tiempo que va pasando, pues claro, pierden su conexión con su parte más elevada. Es esa parte de cuando uno está inspirado, uno está en inspirado significa in espíritu, que es nuestra conexión en la parte elevada de nosotros mismos, que pueden expresar su creatividad, descubrir su don, su regalo divino, lo que han venido aquí a compartir con la humanidad. Porque cada niño nace con un don y su deber durante toda su vida es descubrir cuál es su regalo divino, cuál es su don. Pero si los metemos ahí en esa estructura dentro de la sociedad, ¿cómo lo van a descubrir? Si los estamos oponiendo. Entonces, que cada niño descubra cuántos adultos aquí habéis descubierto vuestro don. De niño decías, cuando yo sea mayor quiero ser compositor de música y quiero ser informático. ¿Eres feliz? No. ¿Cuántos de vosotros aquí sois profesionales de lo que tenías en mente el deseo cuando erais pequeños? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Bailo? ¿Eres bailarina y te hace tremendamente feliz? ¿Y te da la vida con eso? ¿Sí? Pues ya está. No he estudiado una carrera hasta que no he hecho yo. Si te digo bailar una cosa es una carrera. ¿Y a tomar por la carrera? Mi padre es empresario y no he seguido su línea pero lo dejó hacer. Pues muy bien, enhorabuena. Tienes una hija de la carrera feliz. ¿Ok? No es una empresaria infeliz. ¿Alguien más? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me voy a preguntar una cosa. Dime, dime. Dime, dime. Cuando un niño tiene excesivo miedo a los ruidos, ¿qué puede suceder? ¿Por qué sucede esto? Hay que conocer la historia del niño, ¿no? Sí, sí. No se puede decir así como así. ¿Vale? Vale, vale. Ok. Descubrir e intentar que pierda ese miedo, ¿no? Sí, sí. O viendo atrás que mi padre, como fue profesor toda la vida en un colegio, siempre me decía que seas lo que sea, pero que no seas profesora. O sea, ¡jo! Entonces, claro. ¿Y qué quieres que sea yo, papá? ¿Que seas médico, veterinario? Y digo, sí, buscaba jubilación anticipada, ¿no? Mi padre se me jubila mi hija. Entonces, salí de la universidad, cogí ya plaza de trabajo aquí en Barcelona. ¿Y dónde me metí? De profesor de inglés. Nueve años. ¡Fantástico! Fantástico porque aprendí de los maestros reales, los niños. Aprendí a ser profesor. Y yo no iba con título de profesor de magisterio ni nada. Yo iba a enseñar inglés. Y luego descubrí que no sabía hablar inglés correctamente, ¿no? Y, claro, tenía la jerga típica de mi pueblo. Pero iba a enseñar inglés y yo pensaba, ¡qué difícil que es aprender inglés! Y aprender a enseñar inglés solo sabiendo hablar inglés. No es lo mismo que enseñar. Entonces yo ahí empecé a ser niña. Porque era una niña. Una niña de 21 años haciendo prácticas de la universidad. Interactuando con chicos de Coe y Boop. Que tenían, poco menos que yo, 17 años. Los tenía enamorados a los chicos. Eso me hizo un poco más fácil. Mi labor. Y las chicas venían en los páquidos y decían, ¿Has visto señorita? ¡Qué mono que es el Ivana! Que sí, es una monada. Y yo ahí de confidente. Yo decía, sí, la verdad que está muy bueno este chico. Pero aprendí a ponerme a su nivel. Y yo pensaba, para disfrutar yo de la clase, yo tengo que disfrutar enseñándoles lo que ellos quieren aprender. Si yo soy una profesora y me aburro yendo a clase, pues imagínate cómo van a estar los chicos. Entonces yo ahí empecé a ser la profesora alternativa. La guiri rara. Para expresar esa niña que yo llevaba dentro. Entonces claro, como tenía chicos desde... De hecho estaba haciendo EGB, sexto, séptimo y octavo. Y luego me pasaron a Bubicou. Entonces pues tenía contacto con chicos desde los diez años hasta los diecisiete. Entonces cuando uno está con niños, ¿qué pasa? Sacas tu niño de dentro. Y este mundo podemos convertir en un paraíso cuando empecemos a ser niños. Cuando empecemos a mirar el mundo a través de los ojos de un niño. Y todos dentro llevamos ese niño y nos avergonzamos de nuestro niño. ¿No observáis alguna vez a un padre en el parque con dos o tres niños pequeñitos? Se tira por el suelo y deja que esos niños revuelquen con él. Y él hace tonterías y bobadas y caras y muecas. Y está ahí totalmente desmelenado y feliz jugando con sus niños. ¿No? Hasta que su señora le llame y dice Paco, estás haciendo ridículo. Mira, que hay dos de la empresa que te están mirando. Mi reputación. Entonces cuando queremos hablar con un niño y queremos sentir al niño tanto su alegría, su tristeza, su pena, queremos escucharle al niño nos tenemos que poner al nivel del niño. Nos agachamos. Nos ponemos para que el contacto visual sea de ojo a ojo. De que el niño no sienta que tú seas esa figura de autoridad que impone miedo. ¿Ok? Señalando que yo soy tu padre y tú a mí me vas a hacer caso. ¿Cuántas veces pecamos de exceso de autoridad? ¿Ok? Entonces, es mucho más fácil cuando nos ponemos a subir. ¿Querías decir algo? Sí. Ahora que haces algo con el exceso de autoridad. Tengo su mamá de tenía seis años. Sin vacunas, sin nacimiento natural, sin leche que baja. Bastante consciente, creo yo. Pero con un gran problema con mi padre. Y es una niña muy lista, muy larga, muy cariñosa. El problema es, ¿en dónde le tengo que poner el límite? ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo es su libertad? Los límites realmente son fáciles. Es para la buena armonía y convivencia a nivel práctico en casa. Y ya está. ¿Vale? Los niños tienen que saber respetar tu espacio y tu tiempo. Pero tienes que mantener esos límites. Si tú no respetas los mismos límites que pones o no das el ejemplo, pues el niño copia ese patrón. Si dices, mira, vamos a jugar hasta las siete. Cuando suena la campana tal, se acabó el juego. Y el niño dice, vale, suena la campana tal y se acabó el juego. Pero, si tú dices, vamos a seguir una hora más. ¿Te confundes? Porque entonces es A. Pues entonces ese límite no lo comprendo porque no es lo que ha dicho mamá. Recuerda, para el niño, tú y la profesora, la señorita, sois sus dioses. Lo que dice mamá va a misa. Es palabra de ley. ¿Vale? Es todo para ese niño. Si un niño dices, mira, está hablando con mi amigo invisible y tal y cual, que es real, y dices, eso es una tontería, eso no existe. Pues a mí, si mamá lo dice, entonces no es real. Y le cambia su realidad por... ¿Ok? Entonces, simplemente busca la armonía y la practicalidad del funcionamiento, de compartir un espacio y tiempo juntos. Entonces, lo que es un límite para uno será diferente en otra casa, en otras circunstancias, otras condiciones y otros miembros de familia. Tienes que buscar qué es cómodo para ti. ¿Ok? Pero también hay que respetar las horas de sueño del niño. ¿Cómo se ponen los niños a las once de la noche? Con la cámara. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes esperar que ese niño vaya a la cama tranquilamente, sin broncas, cuando está cansado? Pues ahí le sale todo. ¿Y qué? Pues es drama. Procura que el niño o la niña tenga su sueño, sus horas de dormir, un poquito sus horarios. Cuando un niño tiene hambre, ¿cómo está? Igual que los hombres. Mal humor, pataletas, enfados y tal. Le falta su aporte de glucosa. Le das la comidita y se acabó el drama. Muchas veces pecamos que tomamos las cosas personalmente. Y cuando un niño tiene una pataleta y te dice algo fuera de sitio, ¿cómo reaccionas? Drama. Porque te lo has tomado personalmente. Tener que pensar, está cansado, pobre. O que le falta su glucosa. Le falta algo, ¿no? Entonces, no, esto me lo he hecho a mí, que soy tu padre. Nos desbordamos. Y somos nosotros que tenemos el problema, no el crío. Son puramente inocentes. Cuando ellos nacen, acaban de salir de la fuente. Y ellos van creciendo y solo buscan. En diferentes señales, las maneras de llamar la atención. Y nosotros respondemos. Si el niño necesita cariño, buscará de esta manera. Llora. Llora. Viene mamá cuando lloro. Pues voy a llorar más. Si lloro, mamá me coge en brazos. ¡Qué guay! Voy a llorar para que me coje en brazos. Tenemos que saber cuál patrón quiero enseñarle a mi hijo. O a qué respuesta voy a dar a tal actitud o comportamiento. Si hace fataleta y no le hago caso. Ni era. Pues esto no ha funcionado. Voy a buscar otra estrategia. ¿Vale? Entonces, aprendemos a tratar a los niños siendo niños. Con los ojos del niño. ¿Qué os parece si hacemos un reset para nuestro niño interior? ¿Ok? ¿Os apetece? Ok. Pues vamos a cerrar los ojos. Y vamos a volver atrás cuando éramos niños.